Soy Mónica Busquets. A los 53 años, decidí transformar mi vida y mi cuerpo. Quiero compartir contigo cómo lo hice y cómo tú también puedes hacerlo. ¿Imaginas transformar tu vida después de los 50? ¿Crees que es demasiado tarde para reinventarte y alcanzar un nivel de fitness que muchos jóvenes envidiarían? Te revelaremos los secretos de Mónica Busquets, una mujer que desafió todas las expectativas. A los 53 años, comenzó un viaje que cambió su vida por completo. Y ahora a los 61 está aquí para mostrarte que nunca es tarde para empezar. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué régimen de ejercicio y alimentación sigue? ¿Tiene alguna clave secreta detrás de una transformación de vida tan asombrosa? Pues sí. Y prepárate para descubrir los 6 principios esenciales y la técnica que ella utilizó que podría ser el punto de inflexión en tu propio viaje hacia el bienestar. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia para inspirarte y aprender cómo transformar tu vida, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comencemos. En una reciente muestra de sus logros de fitness, Mónica no solo mostró su propio progreso, sino que también animó a otros a embarcarse en un estilo de vida deportivo antes de que sea demasiado tarde. Aunque aumentar la masa muscular puede ser un desafío después de los 50 años, Mónica cree firmemente que nada es imposible. Ella misma es un ejemplo brillante de lo que se puede lograr. Mónica reveló que solo comenzó a participar en entrenamientos intensos a la edad de 53 años. Las fotos de ella haciendo ejercicio con confianza, levantando pesas sin esfuerzo y haciendo abdominales muestran una fuerza y poder que pueden rivalizar incluso con la de una persona más joven. Entonces, aquí están las 6 reglas de Mónica. Regla 1. Estirar durante 5 minutos cada mañana. Comienza tus mañanas de la manera correcta. Antes de que el ajetreo y el bullicio de la vida diaria se apoderen, reserva solo de 5 a 15 minutos para algunos ejercicios de estiramiento fáciles y vigorizantes. Estos simples estiramientos hacen maravillas en la activación de todo tu cuerpo, asegurando que estés completamente despierto y listo para abrazar el día que tienes por delante. No necesitas ningún equipo sofisticado ni un gran espacio para hacer estos estiramientos. Movimientos simples como estirarse hacia el cielo, inclinarse para tocar los dedos de los pies o girar el torso de lado a lado pueden hacer maravillas para despertar tu cuerpo. Siente el estiramiento en tus músculos y deja que la tensión se disuelva mientras respiras profundamente y con atención. No solo el estiramiento matutino ayuda a preparar físicamente tu cuerpo, sino que también establece un tono positivo para el resto del día. Tomarte esos pocos minutos para cuidarte demuestra amor propio y establece una mentalidad de cuidado desde el principio. Es un acto pequeño pero significativo de priorizar tu bienestar en medio de la ajetreada vida. Cada mañana, al estirarme, no solo despierto mi cuerpo, sino también mi determinación. Es un momento para conectarme con mis metas del día. Regla 2. Dejar el azúcar. El azúcar puede tener un impacto significativo en nuestro cuerpo. Pone una cierta carga en varios aspectos de nuestro bienestar, como la salud del corazón, la condición de la piel e incluso el proceso de envejecimiento. Consumir cantidades excesivas de azúcar puede llevar a consecuencias negativas, incluyendo un estado mental inestable, el riesgo de desarrollar diabetes y presión arterial alta. Sin embargo, al tomar la decisión consciente de reducir la ingesta de azúcar, podemos potencialmente ralentizar el envejecimiento de la piel, manejar el peso y reducir la grasa corporal total. Una de las formas en que la ingesta excesiva de azúcar afecta nuestra salud es a través del envejecimiento acelerado de nuestra piel. Consumir demasiado azúcar puede causar un proceso llamado glicación, que contribuye a la descomposición del colágeno y la elastina en la piel. Estas son proteínas cruciales que ayudan a mantener su firmeza y elasticidad. Al reducir el consumo de azúcar, podemos mitigar potencialmente los efectos de la glicación, lo que lleva a una piel más saludable y de aspecto más joven. Otro beneficio significativo de reducir el azúcar es el manejo del peso. El exceso de azúcar a menudo se asocia con calorías vacías, lo que significa que proporcionan poco o ningún valor nutricional pero pueden llevar al aumento de peso. Cuando consumimos demasiado azúcar, nuestros cuerpos convierten el exceso en grasa y lo almacenan. Al reducir la ingesta de azúcar, podemos limitar la acumulación de grasa innecesaria, ayudando así en la pérdida de peso o el mantenimiento. Regla 3. Reducir el número de copas de bebida. Aprender a moderar no solo lo que comemos, sino también lo que bebemos, es esencial para mantenernos jóvenes y fuertes. Parece que Mónica pudo haber tenido afición por beber durante sus años más jóvenes. Sin embargo, a medida que envejecemos, nuestro metabolismo tiende a disminuir. Si nuestro objetivo es mantener un cuerpo sano y tonificado, se vuelve crucial consumir alcohol con moderación. A medida que pasan los años, nuestros cuerpos experimentan cambios, incluyendo una disminución natural en la tasa metabólica. Esto significa que nuestros cuerpos procesan y queman calorías a un ritmo más lento que antes. El consumo excesivo de alcohol puede exacerbar esta desaceleración, ya que contiene calorías vacías que proporcionan poco o ningún valor nutricional. Estas calorías vacías pueden contribuir al aumento de peso, lo que hace que sea más desafiante lograr o mantener un físico saludable. Para promover un cuerpo sano y mantener el tono muscular, es importante abordar el consumo de alcohol con moderación. Esto significa ser consciente de la cantidad y frecuencia de las bebidas alcohólicas que consumimos. Al beber con moderación, podemos reducir el impacto negativo del alcohol en nuestro metabolismo y bienestar general. Tener una mentalidad positiva es una herramienta poderosa que nos permite apreciar la belleza y la individualidad de todo lo que nos rodea. Científicos japoneses han realizado estudios que revelan que mantener una apariencia juvenil está estrechamente ligado a nuestro bienestar mental. Nuestro estado mental influye indirectamente en los cambios en nuestra forma física. Por lo tanto, cultivar una perspectiva positiva y priorizar el autocuidado son esenciales para lograr y mantener una apariencia juvenil y vibrante. Cuando vemos el mundo con un corazón positivo, nos abrimos a ver la belleza inherente y la singularidad que existe en cada aspecto de la vida. Esta perspectiva positiva no solo mejora nuestro bienestar general, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra fisicalidad. La conexión mente-cuerpo es innegable y un estado mental positivo puede influir positivamente en nuestra forma física. La investigación científica sugiere que la forma en que pensamos y sentimos puede impactar en los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. Cuando mantenemos una mentalidad positiva, nuestros cuerpos responden liberando hormonas que nos hacen sentir bien y contribuyen a un sentido de bienestar. Estas hormonas pueden ayudar a regular los niveles de estrés, apoyar la regeneración celular e incluso contribuir a una apariencia más juvenil. Tu mente es tan importante como tu cuerpo. Mantener una actitud positiva ha sido clave en mi viaje hacia un estilo de vida más saludable. Regla 5. Caminar 30 minutos al día. Desarrollar el hábito de caminar solo 30 minutos cada día puede traer numerosos beneficios a nuestros cuerpos. Caminar es una forma de ejercicio simple pero efectiva que ofrece una gama de ventajas para aquellos que buscan mejorar su resistencia muscular. Se recomienda una técnica llamada caminata intermitente. Este método implica incorporar periodos de mayor intensidad en nuestras caminatas y puede tener un impacto notable, particularmente para individuos de mediana edad y ancianos. Caminar regularmente ha demostrado mejorar la fuerza física general y la resistencia. Al desafiarnos con caminatas intermitentes, donde alternamos entre caminar a paso rápido y moderado, podemos experimentar aún mayores beneficios. Participar en esta forma de ejercicio por tan solo 5 meses puede llevar a un notable aumento del 20% en la fuerza física. Esto es especialmente notable para individuos en los grupos de mediana edad y ancianos, ya que mantener la fuerza y la movilidad se vuelve cada vez más importante con la edad. Regla 6. Mantener una dieta equilibrada. Tomarse el tiempo para planificar cuidadosamente una dieta saludable cada día es una decisión sabia. Al asegurarnos de que nuestras comidas diarias consistan en una variedad de alimentos nutritivos, como granos enteros, verduras, frutas y legumbres, podemos apoyar nuestro bienestar general. Incluir alimentos originales y no procesados en nuestra dieta, junto con incorporar suplementos vitamínicos y antioxidantes, puede mejorar aún más nuestra ingesta nutricional. Una dieta equilibrada y diversa es clave para proporcionar a nuestros cuerpos los nutrientes necesarios para un funcionamiento óptimo. Lo que pones en tu plato es tan importante como los ejercicios que haces. Una dieta equilibrada es el combustible para mi energía y vitalidad. Al incluir granos enteros, como arroz integral o quinoa, podemos beneficiarnos de su alto contenido de fibra y vitaminas y minerales esenciales. Las verduras y frutas ofrecen una amplia gama de vitaminas, minerales y antioxidantes, contribuyendo a nuestra salud y vitalidad general. Las legumbres, como frijoles y lentejas, proporcionan una rica fuente de proteína vegetal, fibra y otros nutrientes importantes. Si bien es importante centrarse en incorporar alimentos saludables, es igualmente crucial ser conscientes de lo que consumimos. Los alimentos altamente procesados, que a menudo contienen azúcares añadidos, grasas no saludables e ingredientes artificiales, pueden ser una carga para nuestros cuerpos. Al reducir nuestra ingesta de tales alimentos procesados, podemos aligerar la carga en nuestro sistema digestivo y apoyar una mejor salud general. Su dedicación y los principios que ha seguido son un faro de inspiración para todos nosotros. Ha sido un placer compartir mi historia contigo. Recuerda, cada paso que das hacia un estilo de vida más saludable es un paso hacia una mejor versión de ti mismo. No importa tu edad, siempre hay espacio para crecer, mejorar y vivir plenamente. Mi viaje ha sido único, pero no es el único camino hacia la longevidad y el bienestar. Y si te ha interesado mi historia, no te pierdas el testimonio de este doctor, que a sus 100 años revela cómo una dieta basada en plantas y un estilo de vida activo contribuyen a una vida larga y saludable. Descubre sus secretos y las tres vitaminas clave para combatir el envejecimiento. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad que busca inspiración y salud. Hasta la próxima y sigue cuidando de ti. ¡Gracias!